bienvenidos una vez más a este canal sobre tenis yo soy Sara y hoy hablaremos de un gran golpe un icónico golpe en el mundo del tenis que probablemente todos conozcamos o no que se llama el gran willy la gran willy o twinner como en algunas regiones más anglosajonas le llaman no obstante le llamemos como lo llamemos todo el mundo lo conoce como ese gran golpe que se ejecuta de forma defensiva es decir para defenderte cuando la pelota ha pasado por encima de tu cabeza y ya no le podemos pegar de golpe con lo que tendremos que pegarle de espaldas a la red y será un golpe que le daremos debajo de nuestras piernas es decir entre nuestras piernas y con nuestra espalda mirando hacia la red un golpe difícil verdad pues este golpe es el que hoy intentaremos aprender y veremos qué tal se nos da no obstante aunque nosotros muchas veces lo veamos en la tele o lo veamos en partidos y nos parezca un golpe pues bueno pues tampoco será tan difícil no es un golpe que realmente requiere de una habilidad y de una práctica que sin ella pues sería imposible de ejecutar y creo que lo vais a poder ver cuando practiquemos el gran willy algunas personas dicen que contra más alto eres es más fácil de ejecutarlo no obstante yo creo y por lo que hemos visto en varios partidos de tenis hay personas que son más bajitas que sí que consiguen hacer un gran willy de forma espectacular y como siempre os digo ya no es cuestión de si eres más alto eres más bajo yo soy muy bajita y voy a intentar hacerlo pero yo creo que es cuestión ya de una habilidad de un trabajo de una práctica y si nosotros lo practicamos e invertimos horas para desarrollarlo correctamente al fin y al cabo nos acabará saliendo mejor o peor pero nos acabará saliendo y eso es al fin y al cabo lo que cuenta porque en el tenis tienes dos opciones cuando la pelota te pasa por encima tuyo o desistir el golpe y pasar y dejar de luchar porque claro no tenemos gadget o brazos que nos llegan a todas partes eso es imposible que estaría genial pero no tenemos gadget o brazos entonces lo último que nos queda es luchar el punto hasta el final y por tanto cuando en un partido la pelota nos pase por encima de nuestra cabeza como buenos jugadores de tenis iremos a luchar hasta el último minuto o segundo de esa pelota y no la daremos por perdida hasta que lo intentemos hacer un willy recordad que es un golpe primero defensivo excepcional que requiere de una gran práctica y de una gran habilidad es decir no nos va a salir así por la gracia divina es decir no bueno podemos tener muy talentosos y que nos salga la primera pero vamos el porcentaje de gente que lo hace a la primera es muy bajo así que de nuevo es un golpe que requiere de práctica y debilidad el origen de este término del gran willy se remonta a los años 70 dos jugadores tanto guillermo vilas como janik noa utilizaron este golpe y reclamaron los derechos de haber inventado este golpe pero fue guillermo vilas quien ampliamente lo popularizó y lo utilizó en torneos la primera vez que guillermo vilas utilizó este golpe en un partido de tenis fue en 1975 en un partido de indianápolis sobre tierra batida junto al español manuel orontes y por eso como este golpe fue usado por primera vez en un torneo por guillermo vilas el golpe se acabó llamando willy de guillermo en inglés se llama twinner que significa entre dos cosas no between between the pues between the legs lo que pasa que en la nomenclatura inglesa twinner que es between sirve tanto para el golpe de espaldas como para el golpe frontal o sea imagínate que de frente le damos entre las dos piernas así pues sería lo mismo en inglés le llamarían tener igual pero en regiones como españa y latinoamérica la gran willy es ese golpe que sólo se efectúa entre las piernas de espaldas a la red y se le atribuye como hemos dicho guillermo vilas más adelante en los 80 aparte de guillermo vilas también una jugadora femenina gabriela sabatini utilizó mucho en partidos este golpe de willy y la llamaban como hemos dicho que el willy también se llamaba twinner la llamaban sabatwini en plan sabes bueno quizás sólo me he reído yo pero es un juego de palabras no sabatwini de twitter de que hacía mucho el willy en los partidos ella también era argentina y supongo que también bueno en honor de su compatriota pues guillermo vilas pues ella también utilizaba mucho este golpe y lo hacía bastante bien y también actualmente hay muchos jugadores que utilizan el gran willy la gran willy o twinner por ejemplo nick yrios es un personaje que lo utiliza pues muchísimo incluso dirían podríamos decir que abusa de ese golpe y otro muy famoso que probablemente conozcáis y si no pues lo vemos ahora que es entre federer y jokovic en la semifinal del us open en 2009 que federer dijo este es el mejor golpe de mi vida uy ojalá y también pudiera decir eso del willy pero creo que creo que va a pasar un tiempo hasta que pueda decir este es el mejor golpe de mi vida pues sabiendo todo esto vamos a intentar ejecutar el golpe de la gran willy el gran willy o twinner en esta pista y hoy que es un bonito domingo de sol pero para poder empezar a practicarlo necesitaremos saber cómo se ejecuta este gran golpe y qué tres cosas fundamentales tenemos que saber para poderlo hacer correctamente primero la raqueta es evidente que necesitamos primero lo que tenemos que tener en cuenta a la hora de hacer este golpe es que tenemos que estar de espaldas a la red vale y la pelota tendrá que estar a unos 10 15 centímetros del suelo aproximadamente a punto de dar el segundo bote esto es importante vale y tenemos que estar o prácticamente debajo de la pelota o nosotros un poco por delante y la pelota un poquito por detrás vale para que podamos impactar o aquí abajo justo o un poquito más pasada la segunda cosa importante que tenemos que tener en cuenta al hacer este golpe es la empuñadura que empuñadura deberíamos usar la continental acordaros que hay un vídeo sobre empuñaduras en este canal pero la empuñadura continental a modo rápido ahora mismo visto es con nuestro nudillo en la cara 2 de el grip de la raqueta de la empuñadura a la raqueta empuñadura de martillo como la que hacemos los saques las voleas no obstante hay personas o entrenadores que dicen lo que recomiendo utilizar la empuñadura este de derecha porque bueno supongo que las personas que tengan una este de derecha hacen el golpe de derecha luego van a buscar la el willy y entonces pues no cambian la empuñadura yo recomiendo y según mi profesor y algunas personas en el ámbito profesional porque veo profesionales utilizaría la continental vales es la más práctica y la que mejor luego puedes hacer el juego de muñeca la pronación que se llama para impactarle correctamente a la pelota y la tercera cosa importante es que la raqueta la posición de la raqueta tendría que estar más o menos la referencia como si hiciéramos un saque es decir el canto de la raqueta tendría que estar mirándonos a nosotros para que luego cuando pase por debajo o esté pasando por debajo de nuestras piernas para impactar las cuerdas de la raqueta estén mirando hacia la red hacia el oponente vale entonces empezamos el golpe así y lo acabamos aquí clac vale o sea no nos vemos a la pierna es como si fuera un latigazo clac empezando con el marco de la raqueta mirándonos a nosotros es decir en perpendicular a nosotros y acabando con las cuerdas mirando a la red o al oponente al otro lado de la pista y ahora que sabemos como teóricamente debemos de ejecutar este golpe vamos a ver qué tal se nos da llevarlo a la práctica intentar pasar que será lo más importante la pelota al otro campo porque tenemos que tener en cuenta una cosa el willy como he dicho es un golpe defensivo lo vamos a utilizar como defensa de un globo pero cuando empecemos a ejecutar este golpe la idea será pasar la pelota al otro lado de la red eso será lo principal pero cuando ya llevamos más experiencia cuando ya llevamos más práctica hay dos posibles maneras de devolver ese globo que nos han dado y utilizar este golpe defensivo como una arma la primera sería pegar un golpe plano y hacer un passing shot que esto sería genial pero la segunda manera de ejecutar este willy sería responder es decir que nosotros cuando le demos a la pelota seamos capaces de hacer otro globo porque cuando la persona nos ha hecho este globo normalmente en la mayoría de las jugadas irá a la red a bolearte si nosotros le devolvemos con un globo somos capaces de hacer a través de hacer un gran willy o un twinner un globo para la persona que esté en el otro lado que sea nuestro oponente le va a resultar difícil y se le complica un poco la vida que en este caso pues sería ventaja para nosotros y es lo que al fin y al cabo queremos joder a nuestro enemigo perdón vencer a nuestro enemigo empecemos a practicar este golpe normalmente las piernas no están completamente paralelas sino que normalmente una está más adelante que la otra normalmente deciros que es un golpe un poco complicado pero cuando entiendes a qué momento tienes que darle porque teóricamente es muy fácil no claro cuando la pelota está a punto de realizar el segundo bote pero cuando después de probar varias veces encuentras ese timing ese momento justo de pegarle es cuando empiezas a notarlo si hago así cuando empecemos a jugar no le demos tanto aquí abajo sino un poco más pasado es decir un poco más aquí entonces tenemos que estar un poco por delante de la pelota para poderle dar bien porque si estamos muy abajo la pierna nos toca y no nos permite hacer bien el movimiento sabes entonces te quedas como ahí y claro la pelota no pasa una cosa importante la gente que sea principiante evidentemente que no intente hacer este golpe bueno puede incluirlo en su base de datos de golpes pero un poquito más adelante porque sí que es un golpe más para gente intermedia o incluso avanzado a veces lo que puede pasar que es lo que me ha pasado a mí es que no abramos lo suficiente y nos vemos aquí nos vemos aquí pero la idea es darle bien vale cuando hicimos la primera clase sobre el willie con mi profesor nos dijo que como hay gente como tiene alumnos que les da como miedo pasar la raqueta por entre las piernas por si se pueden hacer daño nos dijo una variante que podríamos utilizar que es oa la izquierda pegarle así oa la derecha pegarle aquí es como una variante de que él se bueno él yo creo que muchos muchos profesores la han hecho y es como pegamos aquí clac y pegamos aquí y vamos a seguir con el willie y ah 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 si yo puedo todos pueden la idea es practicar y no desistir y aunque al principio parece difícil que es cierto no es un golpe fácil pero hay que sentir ese timing y ese timing cuando lo sientes es más fácil que todo demás salga rápido y lo puedas repetir más veces y hasta aquí el vídeo de hoy espero que os haya sido útil es cierto que en un entreno de hoy y el último clase que tuve con mi entrenador no voy a aprender a hacer el willie es evidente pero es un principio para poder empezar a tener esa sensación esa práctica a la hora de hacer el willie y poderlo aplicar en algún partido yo por el momento no lo aplicaré en ningún partido pero sí que he empezado a tener esa sensación no esa manera de intentarle dar a través o por debajo de las piernas os animo a practicarlo os animo que si sois de nivel medio de nivel un medio avanzado lo intentéis practicar porque bueno os puede salvar de algún que otra jugada hay algunos otros golpes así un poco más raros que ya los iremos viendo a lo largo de este canal pero bueno me hizo mucha gracia el willie tiene su utilidad creo que es gracioso en sí también y bueno me motivé a probarlo ya que vosotros también viendo cómo lo he podido hacer yo no sé si he dado 100 golpes o no sé 200 casi las tres cuartas partes están falladas pero sí que he empezado a sentir la pelota he empezado a pasar la pelota y eso es lo más importante para seguir practicando y al final acabar dando un buen golpe que es lo que nos interesa mi intención es seguirlo mejorando y quizá más adelante del canal hagamos un segundo vídeo del gran willie viendo cómo ha sido esta progresión a lo largo de pues no sé quizá dentro de tres meses hago otro vídeo y vemos cómo hemos ido evolucionando y os podré explicar algún truquillo más que me haya servido a mí para poder mejorar y evolucionar a la hora de hacer este gran golpe si os ha gustado el vídeo podéis dejar una bonita hacia arriba suscribiros a mi canal y nos vemos como siempre en el en el próximo vídeo que no le vemos en el próximo vídeo 10 14 15 15 Gracias.